hola qué tal hoy vamos a hacer una receta que me han pedido ahora que viene semana santa vamos a hacer hornazo aquí se llama hornazo mona de pascua pan dormido tiene muchos nombres en cada sitio se le dirá de una manera voy a hacer una versión me imagino que para esto como para todo habrá muchas recetas pero bueno vamos voy a decir los ingredientes y empezamos bueno mirar aquí tengo el aparato este amasador si no tiene pues lo haces a mano cuesta más es más laborioso porque tienes que estar ahí por lo menos 10 o 15 minutos amasando a mano pero sé antiguamente lo hacían así no pasaba nada o sea que bueno mirar os voy diciendo los ingredientes aquí tengo con unos 100 mililitros de leche entera y un cubito de estos de de levadura fresca que son 25 si tenéis de la otra de la de la de panadero pero de la seca pues unos 8 gramos o una cosa así sabéis que es la tercera parte de esta que más que de la seca bueno en la leche tibia ya sabéis que si está muy fría no se activa bien y si está muy caliente se matan los microorganismos de la levadura una cuchara voy a disolver un poco aquí la levadura y voy a poner aquí tengo medio kilo de harina yo he puesto mitad levadura o sea mitad harina de fuerza y mitad normal si la tenéis toda de fuerza no pasa nada si la tenéis toda de de la otra pues tampoco yo que sé yo a mí me gusta cuando hago una cosa de estas así alguna masa de estas me gusta ponerle por lo menos la mitad de pero no es imprescindible que sea de fuerza vale aquí tengo tres huevos bueno primero voy a ponerle la leche le ponemos la leche y voy a ir mezclando despacio y ahora voy a ir echando los huevos que son tres huevos y 100 de azúcar primero vamos a amasar todo esto aquí tengo 80 de mantequilla cortada en radicos para que se mezcle mejor y ralladura de navaja y de limón pero con esto podéis hacer podéis ponerle el sabor que queráis a mí le podéis poner un poco de cómo se llama de esencia de azahar como se le pone a los a los roscones eso os lo dejo a vuestro gusto bueno vamos a dejar esto un poco que que se mezcle bueno pues una vez que tenemos ya mezclado bien todos los ingredientes de que hemos echado antes ahora le voy a ir poniendo la mantequilla poco a poco por eso le he cortado para que también sea más le cueste menos mezclarla bueno voy a echarle antes la la ralladura que no se le he puesto y se vaya mezclando lo tenía que haber echado antes pero no me da cuenta vosotros echarla antes no sé si lo habréis notado pero de las vibraciones de la máquina se me ha caído la cámara bueno voy a terminar de echarle la mantequilla mirad lo he tenido amasando como 10 minutos en la mañana es una masa a ver lo enseño es una masa blandica pero no se pega a ver que la saque de aquí que la veáis primero voy a ponerle a este cuenco un poco de aceite y lo vamos a dejar dormir que por eso se llama pan dormido pan quemado también se llama en algunos sitios mirad lo veis es una masa blanda pero elástica muy elástica sobre todo cuando la has amasado suficiente y no se pega vale vamos a hacer una bola y la voy a poner aquí en este cuenco y la vamos a dejar que doble o el tamaño dobla o más lo mismo puede ser una hora que dos que tres dependiendo también de la temperatura de cada casa y todas esas cosas así que ahora cuando haya levado volvemos mirad alucinada estoy todavía no lo he destapado pero yo creo que se nota bueno no antes no lo he dicho pero claro se tapa y yo lo he metido en el frigorífico no en el horno he apagado claro y lo he tenido mirad por dios que masa me encanta cuando las masas hacen esto lo he tenido pues dos horas y media o una cosa así esta vale ya he dicho que dependiendo de del clima de la temperatura y de todas esas cosas vamos a volcarlo oye oye que gustazo da le sacamos el aire y ahora lo voy a a cortar no voy a hacer muchas muchos a ver si lo digo muchas monas voy a hacer dos pequeñas y una grande voy a hacer dos más infantiles con algún muñeco o alguna cosa a ver ahora que hago y esta que la voy a dejar bueno la desinflamos que ya está más o menos desinflada cogemos por aquí lo sellamos bien hacemos aquí un un burruño así y boleamos y con estas a ver a ver que hago yo voy a hacer un lagarto por ejemplo por ejemplo voy a abrirle aquí una boca porque ahora veréis le voy a poner un huevo mirad mi huevo lo he teñido con colorante alimentario claro lo he metido en agua le he echado una cucharadica muy pequeña muy pequeña de colorante y luego le he puesto una cucharada de vinagre y lo he dejado como media hora o así en el agua y se teñe después de estar cocido vale ahora le ponemos el huevo en la boca del lagarto guancho el lagarto guancho y estas cosas de ojos vale este lo voy a poner aquí ya y este también voy a hacer un poco más largo el rabito voy a pasarlo aquí y a ver si me queda bien lo que quiero hacer unas escamas esto para quien tenga nenes yo no tengo ni nietos tampoco o sea que lo hago para que lo veáis luego lo regalaré se lo voy a regalar a la muñeca de una amiga este es para Eva vale pues ha quedado monisisivo ¿eh? y este lo voy a hacer como se ha hecho siempre esto lo voy a hacer mmm el la mona redonda sin más aquí ahora le voy a hacer un agujero sin llegar a a perforarlo solamente para que quepa el huevo pero sin llegar al final ¿vale? sin que llegue ese rollo solamente el hueco para para poner el huevo y mirar mirar este lo he hecho en azul pero como los huevos son morenos pues se me han quedado si los huevos fueran blancos se quedarían mejor ¿vale? pero no los que tenía eran morenos así que nada lo llevamos a la bandeja lo volvemos a dejar reposar lo voy a volver a tapar y ahora no vamos a esperar pues no sé una hora que vuelva que vuelvan a elevar ahora después os digo cuánto tiempo está ay madre mía qué cosa más bonita que me ha quedado por dios están oye están divinos bueno ahora los vamos a pintar con huevo con muchísimo cuidado de que de no pincharlos de que no se nos bajen si le damos así un meneo mal dado se nos bajan y no queremos que se nos bajen porque están preciosos se le han pintado hasta los labios rojos el huevo rojo bueno lo pintamos bien por todo a este le voy a poner fideos de colores y al grande le voy a poner azúcar se me ha pegado pero me da miedo separarlo por si se me desinfla no quiero tocarlo mucho bueno pues ahora tengo el horno precalentando a ciento setenta ciento ochenta lo he puesto y os diré el tiempo que lo he tenido en total yo calculo que unos veinte minutos o una cosa así pero ahora cuando lo saque os lo digo mirad aquí tengo no son fideos son chispicas de estas de color que a los nenes les gusta mucho estas cosas yo los podía haber hecho más pequeños y haber hecho más porque han crecido una barbaridad pero no me esperaba yo esto y a ese grande le vamos a poner a su kiki esto para desayunar con un vaso de leche yo no lo voy a probar pero en fin por eso digo que os los hago porque os los hago para vosotros luego os los regalo yo todo esto no me lo como vale pues ahora cuando cuando los meta al horno y estén os los vuelvo a enseñar madre mía de mi vida esto no es un lagarto es un cocodrilo me ha salido enorme no he calculado yo lo que iba a crecer esto y han crecido muchísimo este está más normal pero el cocodrilo vamos y este pues es un un hornazo que se llaman aquí que es el redondo normal de toda la vida y como me dicen que los abra para ver las cosas por dentro pues yo lo voy a abrir aunque todavía está muy caliente pero vamos a ver cómo ha quedado por dentro está súper esponjoso esponjoso y como está muy caliente pues pues eso puede que se me se me va a chafar todo porque está mirar cómo está blandico del todo blandico del todo mirarlo por dentro súper tierno vale bueno pues pues aquí tenéis la receta del hornazo que me la habéis pedido hasta la próxima un beso que me la habéis pedido me la habéis pedido a la próxima y a todos